Durante el Ángelus, en la plaza de San Pedro, ante miles de peregrinos, el Papa explicó que San Juan Bautista fue mártir por defender la verdad sin miedo a los poderosos. El Papa Francisco pidió a todos, y sobre todo a los jóvenes, que imiten a San Juan Bautista y vayan a contracorriente. Cuando nos propongan estos valores, que son valores variados, valores como el pasto andando mal. Cuando un pasto es andado mal, nos hace mal. Este valor nos hace mal, pero debemos ir a contracorriente. Y vos jóvenes, los primeros, ir a contracorriente y tener esta fiereza de ir a contracorriente. El Papa explicó que también hoy día hay muchos mártires de lo cotidiano que defienden los verdaderos valores, padres y madres que sacrifican su vida por su familia, jóvenes voluntarios que ayudan niños enfermos y ancianos, y muchos sacerdotes religiosos y religiosas que dedican todos sus esfuerzos a los demás.